Siéntate, John. No me humilles delante de la tripulación. En Doolittle, hay un perro llamado Polynesia, que es un real wordsmith. No puedes ignorar a las personas solo porque sean personas. Ella le da un acento muy bonito y luchando. Tu sitio está con nosotros, chico. Se acuerda el corazón, solo piensa sobrelo. Es tan clave. Al final vamos a tener que ir a tierra. Sé bueno y tráeme la dinamita, ¿quieres? Gracias.